El IBEX ha estrenado la semana con importantes subidas, al igual que el resto de plazas del viejo continente. Dentro del selectivo español, todos los valores han cerrado en verde. Los más alcistas del lunes han sido Amadeu y ArcelorMittal, con avances del 6 y el 5% respectivamente. Los números verdes se producen en el inicio de una semana marcada por las citas macroeconómicas. El jueves se reúne el Banco Central Europeo para una nueva revisión de tipos, mientras que viernes y el sábado se celebra un nuevo Consejo Europeo Extraordinario, una cita a la que se intentará llegar a un acuerdo sobre el Plan de Recuperación Económica. El optimismo de los inversores también ha llegado al otro lado del Atlántico, y al cierre del mercado europeo Wall Street está registrando importantes avances. Allí la más destacada es Tesla, que se dispara ante los rumores de una posible entrada en el S&P 500. Su parable recorrido en bolsa ha provocado que los más sea más rico que Buffett. Gracias. 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 Gracias.